Wow wow wow, llegó el sato, que paso, perra, ya, ya, ey, estamos encendidos, la gata me pide enceso, están todos mordidos, porque crezco en el seso, estamos decididos, a gastar un par de pesos, ahora estoy crecido, tu gata me pide un beso, se puso bien sata la verba, quiere que yo me atreva, al oído me dice que soy el que la eleva, quiere que yo la toque, quiere que con ella me aloque, el sato le bajo el panty, ella pierde el enfoque, gata guaya, vamos a matarlo en la raya, se pega de espalda, dice que ya no falla, todos le dirán beso, ninguno da la talla, lo mueve bien rico mientras que la disco estalla, gata guaya, dale gata guaya, muéveme ese culo y quítate la toalla, gata guaya, dale gata guaya, ya rompí la disco, lo predijeron los maya, gata guaya, dale gata guaya, muéveme ese culo y quítate la toalla, gata guaya, dale gata guaya, ya rompí la disco, lo predijeron los maya, vamos pa' la disco a rompar, romperla, vamos pa' la disco a rompar, romperla, la disco se encendió y me llevo to'a la guela, tu gata se pegó, la cola quiere moverla, todo el mundo te nota, muchos la miran pero yo soy el que la azota, bonita pelo rubio, se acica las alborotas, métele perreo, rebota, no es boza, la gata me pide en seso, están todos mordíos, porque crees cogen en seso, estamos decidíos, a gastar un par de pesos, ahora estoy crecido, tu gata me pide un beso, gata guaya, dale gata guaya, muéveme ese culo y quítate la toalla, gata guaya, dale gata guaya, ya rompí la disco, lo predijeron los maya, gata guaya, dale gata guaya, muéveme ese culo y quítate la toalla, gata guaya, dale gata guaya, ya rompí la disco, lo predijeron los maya, Vamos pa' la disco a romperla Vamos pa' la disco a romperla Vamos pa' la disco a romperla Pa' romperla, pa' romperla Andy Kinnay produciendo El sato El país del perreo Dímelo Z Todos los míos que es lo que Vamos a perrear Vamos a perrear T-ra-t-ra-t-ra-t-ra-t-ra Danger House Records Dalfin Flex Duro 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 Duro